¡Comenzamos! ¡Fuerte aplauso por favor para el diario que mire! ¡Fuerte aplauso por favor! 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 La dicha siempre Bien, vamos a pedir también la presencia De la madrina de zapatillas A doña Gladys Mojorquez Que por favor parte Un aplauso para doña Gladys Que queremos tanto en la familia Así que viene el cambio de zapatillas En una luna física Donde el motor También baja activa los manos Para dar cabida a otro tipo Más difícil La adolescencia que encontrarás en tu vida Hoy, reunidos con la sociedad Hacemos un brindis Por tu mayor felicidad Quinceañera 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 Que vas sonrente Ahora Toca el turno a la madrina Y al niño A Marta Gladys Así que aporta el aplauso para Marta Gladys Madrina y al niño Unas blancas Margaritas Quedan atrás tus piñatas Y lindas muñequillas Para convertirte desde hoy Cuarta el aplauso Por favor Decide Donde el motor Del cambio Oferece Para dar una luna A un retorno